¿Qué es la Comunidad de Moisés Villa? 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 Moisés Villa decía que le generaba profunda tristeza como el pueblo se iba vaciando. Y decía que en Moisés Villa, que se repiten muchísimas comunas de la provincia, siembran trigo y cosechan doctores, doctores que no vuelven a la comunidad, no vuelven a la comuna. Se quedan en los lugares donde estudian, se radican, tienen sus familias y trabajan allá. Lo que nosotros queremos hacer es que no se vayan. Que si tienen que ir por necesidad, que no lo tengan que hacer por necesidad. Que sea por decisión propia. Que si quieren quedarse, tengan las condiciones para quedarse.